Yo fui el primero que robó tus labios La primera caricia enamorada Y de tus ojos la primer mirada Y de tu pelo un suspiro virginal Será que a otro hombre tu amor le has entregado Y que le amas con el más puro cariño Amarle pues en su vida y en su nombre Que ya no queda nada, nada entre tú y yo Y aunque no digas que es la primera o la última chiquitita Ahí te mando tus marchitos nardos Por retrato y las caricias que me diste Veo las cartas que en un tiempo me escribiste Jamás mi vida a tus manos volverá Jamás mi vida a tus manos Jamás mi vida a tus manos Jamás mi vida a tus manos